Comencemos con esta precisión a propósito de la teología metafísica de este pensador, Ralph Codworth, quien fue el padre de otra filósofa, Damaris Codworth. Palmario fue en conformidad con Codworth el esfuerzo platónico por adecuar la trinidad de la teología poética, puntualmente la trinidad poético-teogónica de las deidades. Por adecuar a esa trinidad la trinidad de las hipóstasis divinas, concebidas como agazón, nus y sugi, o sea, como el bien, la mente y el alma. Muy bien. Los paganos solían caracterizar al Dios Sumo con estos títulos que hicieron observar. Acostumbraron caracterizar al Dios Sumo, o sea, a monás, con tales títulos que hicieron observar eoipso, que tuvieron esas perfecciones por incomunicablemente propias de Dios. Supieron diferenciar tácitamente lo divino supremo de la pluralidad de los números inferiores, o sea, las fuerzas naturales. Cuarto capítulo, decimacuarta sección de El verdadero sistema intelectual del universo. La naturaleza revela la existencia del ente absolutamente perfecto, que, aun cuando es inteligible en grado superlativo, es sin embargo incomprensible coad omne intellectum finitum, relativamente a todo intelecto finito. La naturaleza ha implantado ciertas pasiones que, si Dios no existiese, entonces carecerían de objeto, como, por ejemplo, la veneración devota, la adoración, la admiración, tanto como una especie de éxtasis, y, por añadidura, un horror placentero ante lo luminoso, simultáneamente adorable y tremebundo. Paréntesis, este apuntamiento acerca de lo luminoso parece situar al autor entre los precursores de la fenomenología de la religión. En conformidad con el lenguaje silente de la naturaleza, existe en la realidad un objeto muchísimo más vasto que nuestra mente y nuestros pensamientos. Estamos en presencia de una suerte de argumento de carácter psicológico en favor de la existencia de lo divino. El autor impugnó el infinitismo, tanto respecto del espacio, cuanto respecto del tiempo. En este concreto respecto, Lady Conaway ha discapado cabalmente de él. La eternidad, estimó Codworth con Plotino de Licópolis, con Boeseo y con San Agustín, no entaraña su sesión. En forma simultánea, adversó el enfoque apofático de la corriente hopseana y el problemático positivismo teonómico cartesiano. Si el decaretismo del filósofo francés fue ese verdadero, entonces todo estado veritativo de cosas sería plenamente dependiente de la voluntad y el poder arbitrario de una gente incontrastable. El positivismo teonómico es últimamente indisarrenible del ateísmo, en el sentido de que implica la erradicación de la esencia intelectiva de lo divino, hecho equivalente a negar la existencia de una causa prima inteligente. Aun cuando la voluntad divina sea la suprema causa eficiente de todas las cosas y pueda identificar y aniquilar según su beneplácito, no es sin embargo causa formal de cosa alguna además de sí, como los escolásticos rectamente lo remarcaron. Deum ipsum non posee su plere locum causa e formalis. Dios mismo no puede asumir el lugar de la causa formal, ocupar el lugar de la causa formal, o de otra manera suplantar a la causa formal. Los modos de todos los entes subsistentes y sus relaciones son inmutable y necesariamente lo que son, los que son. Son por esencia, o sea, per se, aquello que son, no por exterínseca prepotente y arbitraria imposición divina, a saber, no estipulativa ni convencionalmente. Así pues, el justnaturalismo codworthiano condujo a aseverar que la legitimidad de la autoridad precede a la norma jurídica positiva, emanada del titular de la potestad legislativa. La autoridad legítima se funda sobre consideraciones de justicia y equidad exclusivamente naturales. Solamente entonces existe, en forma correlativa, obligación de obediencia en todos los súbditos. La obediencia no puede reposar exclusivamente sobre el hecho brutal de la dominación política. El hecho brutal de la denominación, disculpen, de la dominación política, no puede cimentar obligación alguna de obediencia. Si el soberano puede demandar legítimamente, o sea, con adecuación a una razón objetiva, obediencia al súbdito, entonces existe con antelación antepolítica un fundamento objetivo de obediencia, la iustitia naturalis. Obviamente estamos en presencia del concreto alegado codworthiano contra el absolutismo político de Thomas Hobbes. Si existen las obligaciones naturales, entonces existe, eo ipso, un orden jurídico esencial, el cual preexiste a las normas emanadas del soberano. O elga advertir de que la norma jurídica positiva no puede cimentar por sí misma y con autosuficiencia la obediencia. Codworth se comprometió con la asunción de la tesis continuista de la gran cadena del ser, hecho que le permitió apelar fundadamente a la vía de carácter climacológico, o sea, la vía de los grados de la perfección, la cuarta vía, según la exposición de Tomás de Aquino. En su suma, contará los gentiles, uno trece, la vía climacológica es la tercera. En la suma de teología, uno, dos, cuerpo del artículo tercero, la cuarta. Porque lo infinito se identifica con lo absolutamente perfecto y porque tenemos noticia del último, hemos de conocer lo anterior. Aun cuando la forma gramatical infinito sea negativa, su sentido es afirmativo, como también lo admitió René Descartes. Lo infinito en un respecto cualquiera debe serlo en todo respecto. Ha de involucrar en esta medida toda perfección. Debe ser omniparfecto. Con arreglo al autor, los atributos de la Deidad Única son no solamente consistentes, con mutualidad, sino que están inseparablemente vinculados. La idea de lo divino no es una congueries, o sea, no es una confusión de propiedades mutuamente inconsistentes. Los diversos atributos de lo divino son con exclusividad concepciones parciales de un mismo y único ente perfectísimo. Nuestro imperfecto intelecto no puede capturar unitariamente la divina plenitud. Lo anterior no implica, sin embargo, que la riqueza conceptual de nuestro modo de presentación de lo divino no tenga fundamentum in re, el cual no es otro que la sobreabundante realidad del ente realísimo. Ralph Codworth argumentó denodadamente contra la atribución a Dios de una potencia desnuda, carente de esclarecimiento intelectual, como lo hizo observar en su libro del año 51, John Hasmore, y asimismo contará el determinismo. El determinismo se revistió cuando el autor inglés decidió confutarlo del papel del ateísmo, la indiferencia del papel de lado inmoral. La tesis de la indiferencia confiere a la gente humana un lánguido tal asunto, de la ciega potencia erróneamente atribuida a Dios. La libre voluntad es un híbrido de perfección e imperfección, es una perfección en la medida en que puede preferir la bondad, una imperfección en la medida en que testimonia la heteronomía del alma. Contará el fatalismo teológico sostenido por los antinomianos, por ejemplo, esos personajes sectarios, los predicadores exaltados, muchos de los cuales eran panteístas, predicadores moralmente desenfrenados, el autor denunció la arbitrariedad de expresiones como justicia imputada. El autor tradujo el principio mecanicista que a sus ojos rige cabalmente el texto de Thomas Hobbes acerca de la libertad y la necesidad, todo aquello que se mueve, se mueve por otro. El doctísimo neoplatónico se esforzó por demostrar que la universal aplicabilidad de éste es solamente restringida. El necesitarismo absoluto es contradictorio con el veredicto del sentido interno y con las lecciones de la experiencia en general. La experiencia manifiesta la existencia de causas que de manera simultánea son suficientes y no necesarias de otra manera formas epeleústicas de libertad de otra manera modos mínimos de libertad. Respondiendo rigurosamente al desafío determinista el autor propuso una antropología cristiana descriptiva de la condición humana como especie de estado intermedio en el cual el sujeto elige libremente. La vía privilegiada por el autor fue griega y pareniceana antes que agustiniana o sea la vía de la deificación propiciada por los padres griegos. En el curso del proceso deificativo el hegemonicón ejerce su actividad más intensa y es tanto más receptivo de la divina gracia. Muy bien. Regresemos a las consideraciones de las cuales me ocupé durante algunos minutos el jueves anterior a propósito de la psicología y de la agnoseología del autor. El juicio y el conocimiento son la energeia activa de una potencia espiritual no apasionada. El conocimiento del objeto es la anticipación inherente de la propia mente una anticipación doméstica inactiva con natural al alma. Y aquí lo que estableció en el capítulo tercero de un libro póstumamente editado mucho después de su fallecimiento un tratado alusivo a la moralidad eterna e inmutable. La intelección y el conocimiento no solamente son extravertidos sino que asimismo pueden efectuar una reflexión inmanente acerca del objeto conocido. O sea, la intelección y el conocimiento pueden ejercerse reflexivamente. en conformidad con la etimología de intelectus el intelecto es la facultad de la lectura de los caracteres impresos en sí con los cuales se identifica formalitar o sea, formalmente. En conformidad con su perspectiva ontológica diferenciante de las cualidades primarias respecto de las secundarias el calor y la luz no existen en la realidad actual de la flama no existen en esta bajo el aspecto que les corresponde en cuanto que son formas sensibles existentes dentro de la mente. La conducta de la flama es una especie del movimiento concretamente del proceso de agitación de la materia. La existencia del calor y de la luz es meramente fantástica o sea, representacional y por ende relativa. De otra manera, el S del calor es un S puramente intencional. Abstracción hecha del tacto y de la vista, aquellas cualidades no gozan de realidad alguna. Esas cualidades parecen no ser sino episodios mentales en forma tal que no pertenecen como propiedades al objeto perceptivo. hemos de advertir acerca de que el autor adhirió a una tesis según la cual las cualidades secundarias son propiedades monádicas de carácter estéricamente subjetivo, no propiedades diádicas dotadas de un término extramental consistente en un evento físico y de un término intermental consistente en un episodio psíquico intencional. En realidad esta consideración la cual acabo de leer no es consistente con la inmediatamente anterior. Alguna de ellas puede preservarse, no pueden ambas cum con gruitate sostenerse simultáneamente. Entonces prefiero suprimir esta y preservar la anterior. No son propiedades del objeto perceptivo, no desde el punto de vista del autor. El sentido y la pasión que proceden de los entes somáticos no son intelección ni conocimiento. El cuerpo jamás es entendido por conducto de la sensación. El conocimiento es una energía inmanente y activa de la mente, o sea, una fuerza inmanente y activa de la mente y el correlativo despliegue interior de su vigor inherente o de su capacidad. Por mediación del cual vigor domina a los objetos. El conocimiento no es una pasión exterior de la mente, sino el ejercicio activo de la oís intrínseca, o sea, la fuerza interior del principio no ético. Las formas inteligibles, medios para la comprensión de los objetos, no son improntas, o sea, o ellas, que de manera pasiva hayan sido imprimidas en el alma, sino ideas virtualmente ejercidas desde dentro y desplegadas con ocasión de causas puramente instrumentales, las cuales actúan como detonantes. Entonces, estamos en presencia de una variedad sumamente militante, sumamente indómita, más aún, sumamente agarrida del nativismo. El autor fue indubitablemente un nativista a propósito de las ideas, a propósito de las representaciones mentales que desempeñan un papel protagonista en orden al conocimiento. Ve aquí el único sentido admisible del betusto acerto de que el conocimiento consiste en una anamnesia, o sea, en una rememoración. Es interesante que la misma interpretación a propósito de la tesis platónica fue propuesta por Marcilio Fitzino. El conocimiento intelectivo es la comprensión de los objetos mediante anticipaciones que son nativas y domésticas. Existe en la persona humana una facultad superior de lo anímico, la cual juzga de los insumos que provienen los conductos sensorios y detecta la presencia de las fantasmagorías y las imposturas. Asimismo, esa facultad intelectiva descubre la inexistencia en los objetos de una realidad correlativa de los fantasmata, o sea, que haya una correspondencia entre el contenido del fantasma y un problemático correlativo óptico del último. El intelecto resuelve todo objeto sensible en principios inteligibles. Las ideas de los principios no son adventicias por usar del lenguaje cartesiano, ni mucho menos impresiones pasivas, sino fuerzas nativas y domésticas del alma activamente ejercidas por ésta. Enos en presencia de una versión disposicionista del nativismo de las ideas, no distante de la leibniziana. Los objetos primarios e inmediatos de la intelección y el conocimiento no son cosas existentes fuera de la mente, sino ideas activamente ejercidas, mejor aún, las razones inteligibles de las cosas. El autor condujo sus reflexiones según el sentido del innatismo virtual de las ideas, a saber, aseveró que el poder de la mente para conocer comprende virtualmente cuanto existe. El alma es en esa medida potencialmente uniforme. Los objetos exteriores proveen las invitaciones, genuinas causas instrumentales, a que el principio anímico despliegue con gradualidad ese poder nativo. forjando ideas inteligibles de cualesquiera cosas que sean pensables. Cuando parecen transmitir la percepción de un ente extra mental, las percepciones pasivas son sensaciones. Cuando las afecciones pasivas del alma son consideradas no cosas realmente existentes, sino o bien imágenes o bien pensamientos, mascarazos, se denominan fantásmata e imaginaciones. Ambos modos, a saber, las sensaciones y las imágenes, se contraponen a los conceptos de la mente, los cuales son noemáticos. En conexión con las percepciones noemáticas, el autor advirtió de que aquello que es en la mente el objeto de las proposiciones eternamente verdaderas, como por ejemplo, las atinentes a los triángulos en general, es una razón genérica. Adhirió, en esta medida, al realismo de los universales. El nominalismo, en cambio, fue repudiado por él. Esa otra opinión, la cual afirma que las razones abstractas y universales de las cosas, como distintas de los fantasmas, o sea, las imágenes, no son sino meros nombres sin significado, es tan ridículamente falsa que no amerita confutación. El nominalismo saerido por el autor no fue otro que el super nominalismo hobbsiano, esgrimido en el cuarto capítulo del Leviatán, según el cual los términos no poseen connotación objetiva alguna y la verdad se reduce a la recta ordenación de los nombres en nuestras afirmaciones. Desde esta perspectiva semántica no existen noemas activos, o sea, realidades subjetivas según su sentido, específicamente racionalista, que la mente despliegue desde sí, lo anterior sin embargo, es notoriamente falso, entonces el nominalismo debe ser rechazado. La mente entraña pensamientos activos, los cuales son distintos de los meros fantasmata, el principio noético es pletórico de noemas, acerca de los cuales no caben fantasmas, o sea, de una pluralidad de noemas no susceptibles de figuración. Sin embargo, reconoció la frecuencia de que a los conceptos de la mente se asocien fantasmas nominales, un hecho también advertido por Aristóteles. Las ideas no son solamente formas de percepción, mucho menos figmentos, o sea, ficciones, sino potencias o habilidades cognitivas. En conformidad con esas habilidades, la mente juzga de la configuración de los entes. Respecto de las ideas, la mente no es consciente de que sean imprimidas en la sensibilidad. El intelecto establece una comparación entre las partes en plena conformidad con sus esquemas, mejor aún, sus nexos mutuos. Aquel posee una idea comprensiva del todo, compuesta por múltiples partes. Asimismo, constituye ideas con ocasión de experiencias sensoriales extrínsecas. La idea sensible es la causa procatártica, o sea, instrumental, del ejercicio ideativo de la mente, cuyo poder no ético es amende activo, comprensivo. Ningún compuesto corpóreo es entendido por los sentidos. El compuesto es comprendido por el poder unitivo del intelecto, y esta comprensión es ejercida por un principio de actividad innata. Si bien es cierto que las bestias perciben, como también lo hace el agente humano, no pueden aprender las armonías que subyacen bajo la materia sónica. La bestia percibe los sonidos, sin embargo, no apriende la armonía. Esa diferencia procede de un principio intrínseco y activo de anticipación, o sea, proléptico, existente en nosotros, un principio del cual la bestia carece. En esta medida existe una instancia adicional de corroboración de que en la persona humana un principio no ético, activo y previo a las experiencias, un principio de la espontaneidad, me permito añadir, es el factor responsable de la captación de los contenidos inteligibles, o sea, los noemas. Si la esencia de la substancia corpórea es solamente entendida por las ideas activas de la mente, los sentidos son solamente afectados por los paramentos de las cosas, o sea, sus vestiduras, entonces los modos de los objetos exteriores son los de una substancia extensa, susceptibles de comprensión mediante los noemas, o sea, las especies inteligibles. El ignatismo codworthiano, como el leibniziano, es de carácter disposicionista, o virtualista, porque establece que la confusión indistinta de los sentidos no puede proporcionar ideas adecuadas a la mente, sino, antes bien, exclusivamente causas ocasionales para que la mente ejerza la operación de entendimiento desde su virtud nocional. Estamos en presencia de una objeción contraria al conceptualismo abstraccionista que John Locke, él mismo fue un conocedor de la obra codworthiana, plasmó en el libro tercero de su célebre ensayo sobre el entendimiento humano. El enfoque de Codworth no fue, sin embargo, plenamente innatista, porque él se limitó a establecer que unas ciertas formas de la actividad mental y unos ciertos métodos de sistematización de los contenidos no son efectos de la experiencia. El autor fue un nativista en la medida en que negó que la mente sea con exclusividad un receptáculo pasivo de presiones generadas ab exterínseco. En esta medida negó que el sensualismo sea una posición gnoseológica verdadera. Así pues, el reconocimiento de los entes matemáticos, por ejemplo, implica la posesión de noemas antecedentes, existentes en la mente. Los objetos de los teoremas de la geometría no son cuerpos indivisibles, sino las realidades objetivas, o sea, las formas inteligibles de carácter interamental. La presión matemática no debe buscarse fuera de la mente. El juicio respecto de la belleza y de la deformidad de los entes sensibles no es puramente estipulativo, mucho menos la consecuencia de una instrucción antecedente, sino antes bien, una proposición naturalmente fundada, porque procede de la naturaleza. La concepción de la idea inteligible, la cual parece incorporarse en el fantasma, es un incompleto pensamiento perceptivo. El fantasma es un indumento vasto, o sea, grosero, vehículo sensible del contenido del noema. si el fantasma es asimilable al percepto, entonces el noema lo es al concepto. Afuera de su vínculo vital y mágico con la substancia corpórea, la mente simpatiza con los movimientos existentes en el cerebro. Con ocasión de estas perturbaciones, plasma formas sensibles, o sea, fantasmata, sean cuáles fueran los objetos. Y para finalizar, las ideas proceden de la fuente noética, la mente dotada de energías activas y simpáticas produce sus objetos, los cuales son inmediatamente dados a partir de sí y comprende anticipatoriamente los individuos existentes. La aprehensión por parte de la mente de los cuales es activa. Ningún conocimiento verdadero de un teorema, conocimiento universal y necesario es suscitado en un alma pasiva por objetos que existan fuera de la mente, sino que antes bien procede de la fuerza activa de la mente, la cual comprende las formas inteligibles de los entes. Si alguno inquiere acerca del lugar de la substancia inmutable a kine etos o sia, entonces habrá de respondérsele que en la medida en que es considerada formalmente la substancia inmutable no existe en los individuos extramentales como si estos actuacen sobre un intelecto pasivo e impresionable, opinión que algunos atribuyeron a Aristóteles. Aun cuando el universo somático en su totalidad fuese aniquilado y también lo fuesen las mentes individuales, pervivirían las esencias inteligibles de las figuras geométricas en su totalidad y el conjunto actualmente infinito de las correlativas verdades eternas. Aunque las criaturas fuesen aniquiladas, los noemas preservarían incólume su modo inmaterial de existencia, desde luego en el intelecto arquetípico, no en el intelecto ectípico, habida cuenta de lo supuesto en el punto de partida. El autor combatió la psicología especulativa de las potencias mentales en cuanto que facultades, la cual es sin de al alma en facultades de razón, voluntad, deseo, una y la misma es la mente, estipuló el autor, una y la misma la realidad que ejerce las funciones judicativa, volitiva, desiderativa, argumentativa, etc. La psicología de las facultades desgarra a la psiquis, la de media, una vez descompuesta, la última permanece de mediada. Cuando empleamos el idioma de las facultades, el cual es totalmente impropio, y aludimos al esclarecimiento de la voluntad por causa del fulgor del intelecto, no reparamos en que tácitamente atribuimos a la voluntad aquello que es exclusivamente propio del intelecto. En esta medida, el recurso a ese idioma expone a la formación de Galimatías. Y a continuación, algunas referencias al tutor The Lady Conaway. Es una pena que tengamos tan poco tiempo. Este autor nació en 1614, murió en 1687, él, por cierto, redactó el prefacio que se antepuso a los principios de la más antigua y moderna filosofía. Trabajó conjuntamente con Francisco Mercurio van Helmont en orden a la edición de la obra de su autor discípula. Lamentablemente no pudo contemplar el producto editorial final porque este no se realizó hasta 1690 y él falleció en 1687. Fue un teólogo y filósofo como lo hice observar en la sesión anterior cuya ontología metafísica declara que la forma y la materia lógicas son los principios incomplejos del ente en cuanto que estableció que el ente divino es dimensivo en forma tal que podemos sin contardecirnos aseverar que se extiende por doquier. de este tema se han ocupado numerosos historiadores de las ideas por ejemplo Ernst Cassidyar en el problema del conocimiento en la filosofía y ciencia modernas volumen número dos el gran historiador contemporáneo de la ciencia Alfred Rupert Hall en un libro maravilloso publicado hace más de veinte años en Inglaterra acerca del pensamiento de Henry Moore recomiendo la lectura de ese volumen en esta medida es imposible y por ende descabellado negar que tenga el atributo de la amplitud su extensión por supuesto es una extensión asomática no somática la última es una condición suficiente para la pasividad en forma tal que no puede ser atribuida a Dios cabe reproducir lo que el autor escribió en su epístola del 11 de diciembre de 1648 la cual es la epístola número 31 del epistolario cartesiano en su Enquiridium Metaphysicum de 1671 una obra enorme sumamente compleja y erudita planteó explícitamente que el espacio es objeto de no menos de veinte cualificaciones que cumplen a sí mismo al ente divino pero leamos ese texto que pertenece a la epístola previamente mentada o sea la epístola número 531 y sin duda alguna advierto aquí que es manifiesto que Dios extiende a su manera sin lugar a dudas de que sea omnipresente y de que ocupe íntimamente la máquina total del mundo y sus partículas singulares de cuál manera pues imprimiría el movimiento a la materia que alguna vez lo ha hecho y admitirías también que él lo hace a no ser que próximamente tocase por así decir la materia del universo o cuando menos alguna vez la tocase que ciertamente jamás lo haría como no estuviese presente por doquier como no ocupase las regiones singulares dios luego a su modo se extiende y expande y por lo tanto es una cosa extensa ese cierto intervalo o espacio referido por el autor con sutileza metafísica difiere realmente con arreglo a su ontología de la extensión de la materia mundana con el propósito de adjuntar evidencia textual a sus razonamientos el erudito se remitió a la consideración de los incorporales atomista y estoico puntualmente en el sexto capítulo cuarta sección en el capítulo número 27 se refirió a dos tesis que procedió a combatir la primera es el nulivismo cartesiano la segunda el olenmerismo en conformidad con el nulivismo el alma y las substancias espirituales son ajenas salvo mediante una conexión accidental al espacio por ello no existen lugar alguno no existen en lugar alguno lo cual implica que sean utópicas la obscura tesis restante por satirizar es el olenmerismo en conformidad con plotino el alma es solamente de manera accidental divisible en la medida en que se hace presente por do quiere en el cuerpo animado sea este un cuerpo en particular sea este el del universo corpóreo sin embargo es según un estricto sentido indivisible porque está presente según la totalidad de su substancia en cada una de las partes del cuerpo cuarto tratado de las ceneadas sección primera perdón capítulo primero sección segunda Plutarco de Queronea remarcó que lo vacío amontonado poco ha salvado a saber lo vacío extramontano es un objeto incorporal el cual según la cosmología estoica es infinito los estoicos no admitieron la existencia de los vacíos diseminados o interspersos o sea inherentes a los cuerpos vacíos intermundanos según esto los estoicos fueron respecto del universo plenistas Dios es persona física y realmente por doquier si ese no fuese el caso entonces no habría podido imprimir movimiento en la materia y la materia sería con exclusividad una mole en reposo el espacio vacío de cuerpos no es absolutamente vacío la extensión divina se persona en él contará esta tesis descartes objeto que la impenetrabilidad es una propiedad según el cuarto modo una propiedad asumida según el cuarto modo en conformidad con el filósofo francés Dios es objeto perdón es ubicuo por razón de potencia en conformidad con la segunda epístola dirigida a descartes en los ángeles y en las almas existe una auténtica amplitud aún cuando menos conocida por el vulgo de los escolásticos el autor platónico se refirió a un intermundo y planteó que la divina presencia puede saturar el espacio tridimensivo la reiteración del centro divino debe desarrollar consigo una extensión espacial infinita la extensión abaraza a sí mismo lo no ente la contribución especulativa de Henry Moore y la ulterior contribución teórica de Isaac Newton desde luego en principia matemática hicieron posible la consolidación de un enfoque realista y absolutista habría debido añadir substantivista acerca del espacio y el tiempo por influencia del persuasivo alegato de Henry Moore y por razón del referendo de Newton y su hiperas pistes o sea su soldado de reserva el doctor Clark quien polemizó contra Leibniz en aquellos años el espacio fue representado como la ubicuidad tridimensional del ente divino y aquí lo que ha reconocido explícitamente el supereminente historiador de la ciencia Edward Grant en la época de la correspondencia aludida la física de Newton y la cosmología de Newton dependían de la eficacia de un espacio infinito concebido con literalidad como la omnipresencia tridimensional de Dios lo que por usar de lenguaje escolástico habría habría sido denominado la inmensidad de Dios Newton adoptó el partido de los cuantiosos acólitos de Tomás de Aquino incluido desde luego Francisco Suárez respecto de la negación de que Dios pueda actuar a distancia y aquí un tema que afloró en la correspondencia epistolar de Newton del año 92 con Richard Bantley Contra Thomas Hobbes Henry Moore remarcó que la expresión substancia inmaterial no es oxymorónica el espíritu es substancial porque ocupa espacio y es titular de potencia activa para modificar la materia mediante por ejemplo el movimiento hasta aquí estas consideraciones procedamos a ocuparnos del pensamiento de Lady Conway de la